bienvenidos una vez a la semana el programita que está toda la vaina hoy desde capotillo así es hoy tenemos un recorrido completo por este sector que pertenece a santo domingo norte y que tiene cerca a la isabela a la avenida duarte un sinnúmero de calles que se encuentran para acoger a tanta gente trabajadora sabes que belina está este sector tiene aproximadamente 90 mil personas y está lleno de gente de gente trabajadora y pagadora pero en todos los lados de gente que le gusta echar su pavita ay pero aquí no yo pagaría yo pagaría para echar mi pavita que dice la gente de vía pública y por ahí está el maestro lilito el verdadero puño de hierro gente bella de una vía a la semana esto es vía pública mi nombre es shaley y vamos a tratar un tema bien jocoso y a la vez como relajante y es echar una pavita acompáñenme y veamos que dice la gente sobre esto vengan a qué se refiere el dominicano cuando usa el término echar una pavita o estar está durmiendo a no yo no veo ya una pavita cuando va a dormir que come que ya está bueno voy a echar una pavita ahora quizá una o nunca bueno si cuando uno está muy cansado es bueno echar su pavita a dormir después que usted se come la comida del mediodía se le mete el sueño del caribe y tiene que ir a echar una pavita o mi amor echarle un sueñito tú sabes cuando uno está cansado así de momento otro dice déjame yo he hecho una pavita un sueñito ahí rápido hacer una siesta a mí me gusta echar una pavita de vez en cuando claro o sea dormir un poquito cuando está en hora de descanso claro que sí o claro un sueñito una cosa para dormir una cosa rica pero claro que sí ay mi amor no me ve la juventud que tengo mi pavita no se pierde que rico echar una pavita la gente le tiene le dice después que come sentarse un rato y dormir ni que sea por lo menos 15 minutos y le gusta usted echar su pavita a mí me gusta echar un pavón también el tiempo no me da el trabajo que yo tengo no me lo permite pero si me fuera posible también lo hiciera pero que no no a qué hora del día más o menos después que como bueno de tarde la 12 la 2 después de comer en el descanso uno echa una pavita bueno cuando estoy en la casa como a las 12 y media y a la 1 me voy en cama y a la 3 me levanto no yo no en la tarde porque como el café antes y después la pavita bueno no la puedo echar de lunes a viernes porque trabajo entonces la he hecho de viernes a domingo bueno después que como larga larga mirame mi amor chéverísimo chéverísimo vamos a seguir